un saludo de paz para todos los seguidores del catálogo divino que el dios de la vida que nos llena de todos sus dones conceda a cada uno las gracias para llegar a ser como aquellos santos que admiramos la importancia de conocer las vidas de los santos es imitar sus virtudes y especialmente descubrir en ellos a cultivar la fe que nos permite superar todos los obstáculos en la vida conozcamos entonces qué santos son venerados hoy 6 de abril por nuestra iglesia católica santa gala viuda san eutiquio obispo san filarete monje san guillermo de dinamarca abad san ireneo obispo y mártir san pablo le vao zinc presbítero y mártir san pedro de verona presbítero y mártir san prudencio galindo obispo san guinevaldo abad beata catalina de palancia virgen beata pierina morosini virgen y mártir beato seferino agostini presbítero beato miguel sastoriski presbítero y mártir y beato notquero bálvulo monje hoy conoceremos la historia de una beata que fue la nueva maría goretti de nuestra época no esperaba vivir esa conclusión de su vida pero todos los días cultivó su virginidad como un tesoro pierina eugenia morosini fue la hija mayor de los esposos roque morosini y sara noris humildes agricultores nació en fiovio diócesis y provincia de bérgamo italia el 7 de enero de 1931 fue educada cristianamente por sus padres y en especial por su madre pierina recibió la primera comunión y la confirmación en su pueblo natal hizo sus estudios primarios con buenos resultados pero debido a la pobreza de la familia que contaba con nueve hijos y que necesitaba de su trabajo aprendió el oficio de la costura y a la edad de 15 años ingresó a trabajar en la fábrica de confecciones jonegger de albino al mes siguiente fue hospitalizada por un breve periodo después de un accidente y allí conoció al sacerdote capuchino luciano moloni quien se convirtió en su director espiritual su padre después de haber quedado inválido pudo trabajar de guardián en un establecimiento por lo que tuvieran a bien pagarle y su madre abandonando a sus propios hijos se vio obligada a cuidar a los hijos de otras familias para poder salir adelante pierina iba a su trabajo todos los días a pie con la alegría de ser útil a los suyos en el ambiente de trabajo se distinguió siempre por su diligencia y cortesía su espíritu reservado su fe y caridad de modo que se ganó la estima y el respeto de los directivos y de sus compañeros de trabajo a quienes edificaba con su ejemplo las condiciones son duras trabaja en el primer turno por lo que debe levantarse a las cuatro de la mañana pero ella encuentra la forma de organizarse para asistir a misa y comulgar siempre que puede para ella lo primero es rezar rezar mucho y a todas las horas cualquier momento es bueno para ello reza el rosario cuando sale de la casa o cuando va hacia el telar reza cuando trabaja reza cuando le dan un tiempo de respiro tierina fue socia del apostolado de la oración hija de maría y terciaria franciscana y se inscribió en la juventud femenina de la acción católica y participó en la peregrinación a roma para la certificación de maría goretti en el año 1947 fue el único viaje que realizó en toda su vida ella había comentado a su hermano más bien que cometer un pecado me dejo matar a raíz de esta maravillosa experiencia manifestó su deseo de ser como ella a los 16 años por consejo de su director espiritual hizo voto de virginidad en 1950 intentó convencer a sus padres que le permitieran unirse a una comunidad religiosa sin éxito tierina era una persona organizada a quien le quedaba todavía tiempo para plasmar en un papel sus memorias y hacer balance de su vida interior a través de las cuales podemos escrutar la exquisitez de su espíritu estas palabras no dicen todo de su vida mi amor un dios crucificado mi fuerza la santa comunión la hora preferida aquella de la misa mi lema ser nada mi meta el cielo se empeñó activamente en todas las obras parroquiales especialmente como seradora del seminario de las misiones como de costumbre el 4 de abril de 1957 había comenzado oportunamente en su actividad acostumbrada en las primeras horas de la tarde mientras regresaba de su casa en un lugar solitario fue abordada por un joven que intentó violarla pierina trató de hacerle entender la gravedad de sus intenciones y le opuso una fuerte resistencia fue inútil agredida se defendió con todas sus fuerzas pierina fue herida mortalmente en la nuca con una piedra repetidas veces por parte de su atacante su hermano la encontró en un charco de sangre y pidió ayuda y la llevaron de inmediato al hospital ella siguió pronunciando palabras de fe y de heroico perdón hasta que entró en un coma irreversible el cirujano que la atendió en el hospital inmediatamente exclamó tenemos una nueva maría gorete y cuantos conocían su bondad y rectitud de inmediato la consideraron mártir sin volver en sí falleció el 6 de abril de 1957 tenía 26 años de edad el papa san juan pablo segundo confirmó que pierina morosini había muerto indefensum castitatis y la beatificó el 4 de octubre de 1987 oremos a esta santa mujer que comprendió la excelencia de pertenecer toda ella jesucristo con un profundo compromiso como creyente hasta defender su pureza hasta la sangre señor dios tú que eres fuerza de las almas inocentes y te complaces en los corazones limpios tú que otorgaste a la beata petrina morosini la palma del martirio en la edad juvenil con senos por su intercesión la constancia en tus mandamientos el perdonar a los que nos ofenden y darnos a nosotros también así como a esta virgen le diste la victoria en el combate la posibilidad de poder librar el nuestro tómanos de tu mano amén en esta época en que se exalta la sexualidad de una manera desbordada y en busca de un placer sin responsabilidades aparecen testimonios como el de pierina muchos se preguntan por qué alguien ve la virginidad con un estado deseable y espiritual pero para comprenderlo se necesita a jesucristo pues la virginidad es una virtud cuando se vive por amor a dios la virginidad es una vivencia espiritual que tiene a cristo como modelo de vida buscamos ser como cristo en todos los aspectos de la vida y cristo en su compromiso total con la misión que le encomendó el padre no se casó y permaneció célibe de la misma manera el cristiano ayudado por el espíritu santo acoge este don de dios donde el señor escoge algunos para hacer un seguimiento más cercano a su estilo de vida continuando en esta reserva de sí mismos para dios y se llega así hasta la virginidad consagrada pero antes de llegar a esta opción definitiva los niños y los jóvenes permanecen en esta pureza porque su manera de expresar y vivir en el amor de dios es en el compartir familiar fraterno y caritativo realmente no es una ideal inalcanzable pues nacemos vírgenes lo curioso es que desfiguramos esa hermosa integridad de vida presionados por los estereotipos de la sociedad la inocencia que antes se defendía tanto para proteger a los jóvenes y a los niños ahora se bombardea sin piedad de malos ejemplos palabras imágenes y actitudes cómo esperamos tener excelentes ciudadanos y verdaderos cristianos si se pone entre la espada y la pared a los que tienen los corazones limpios recordemos que lo que daña al ser humano es lo que sale del corazón no dejemos que se contamine con la malicia defendamos la inocencia beata pierina morosini ruega por nosotros y Gracias por ver el video.